El Secretario Nacional de Asuntos Electorales, Martín Solórzano, dijo que este 28 de febrero se vence el memorándum de entendimiento entre el gobierno y la OEA. Ese memorándum surge entre el secretario general, Luis Almagro, y el gobierno de Nicaragua, específicamente el canciller de Nicaragua, Denis Moncada. Entonces, ese memorándum recogía todas las recomendaciones que había que hacer en un proceso para depurar todo lo que es el proceso electoral, en base a las anomalías que dio la OEA en su informe. Ese memorándum era por tres años, culmina exactamente el 28 de este mes. Y si vemos nosotros que después de tres años no se han iniciado y culmina el 28. Y culmina el 28 ya con la firma final, después de un proceso que iniciaba en el 2017. Entonces vemos que estamos como desfasados. Pero hasta este momento vemos que el gobierno no ha dado señal de retomar. Hemos tenido comunicación nosotros con la OEA y nos han dicho que el gobierno ha dado señales de que retomar ese memorándum. Y ni siquiera iniciar con ello un proceso de reforma electoral, que es lo que ya vemos nosotros que viene en camino. Entonces estamos nosotros a la espera de que el gobierno, tal vez lo que le queda del memorándum, pues lo retoma con la OEA. Ahora tenemos pocos días. Hay cosas que son ideales y hay cosas que son reales. Nosotros creemos que si la OEA no continúa con el gobierno en lo de las reformas electorales, nosotros miramos que el organismo Ética y Transparencia hizo su gestión ante el gobierno para ver si ellos son parte de la reforma. Y nosotros miraríamos con buenos ojos que Ética y Transparencia, que es un organismo independiente, con mucha capacidad y experiencia, pues sea parte de eso. Así mismo manifestó que hay que esperar el 28 de febrero si el gobierno convoca reformas electorales. Aunque este gobierno las cosas las cambia un día para otro, digamos el 28. Luego el 28, vamos a ver pues qué hace el gobierno. Ahora, termina el 28 lo que es el memorándum. Pero recordemos que en la Asamblea Nacional se habló de que la reforma electoral va a ser en toda la legislatura. No se dijo fecha. O sea, el memorándum es porque ya se vence. Pero hay que esperar que el gobierno llegue el 28 y ver si el gobierno convoca la reforma en este primer trimestre. ¿O qué? Porque el gobierno tiene, según las palabras del presidente de la Asamblea, toda la legislatura, lo que él la puso en agenda. Pero no dijeron en qué época se va. Claro, hay que presionar porque no podemos llegar tampoco a diciembre de este año sin reformas. Porque tiene que ser una reforma concreta, correcta, que le vuelva la confianza a la población. Noticias 12, Darlen Tellez.